Sergio Mayer, presidente de la Comisión de Cultura y Cinematografía, quien en conferencia de prensa defendió los derechos del Gremio Cultural, puso un alto a sus detractores y confesó que las críticas por su trabajo no le afectan, pues está seguro de su labor como diputado. Si yo me fuera o escuchara las críticas y las tomara en cuenta, ya me hubiera suicidado. Porque lo dije, soy humano, cometo errores y voy a seguir cometiendo errores. Pero esos errores son los que... yo no creo que los errores que he cometido sean para que me sacrifiquen. Son errores... ¡Ay! Dijo verde en lugar de decir azul. ¡Ay! ¡Uy! Es un... ¡Ay! O sea, de verdad piensan que eso me puede estar afectando. Yo estoy concentrado en mi trabajo, en mi compromiso con la cultura, con la sociedad y estoy aprendiendo muchísimas cosas y critican porque digo que estoy aprendiendo. El actor comentó que estará presente en la toma de protesta de López Obrador como presidente y nos compartió qué cambios espera con el nuevo gobierno. El cambio no va a venir solo, no va a venir porque alguien se cambie la banda y entró otro y ya vamos a cambiar. Para que haya un cambio tiene que haber un cambio de fondo y eso incluye a toda la sociedad. O sea, no podemos dejarle toda la responsabilidad a un gobierno. Entonces, que entendamos que en lugar de estar dividiendo y decir que unos son chairos, otros son fifís, otros son fufurefas y otros son wherever, que entendamos que somos mexicanos y que tenemos que trabajar por y para México. Y en lugar de estar sentados atrás de una computadora, de un celular, criticando a los que están trabajando, pues mejor vamos a ver cómo aportamos. Sergio expresó su postura ante los recientes enfrentamientos de migrantes centroamericanos en la frontera entre Estados Unidos y México. Es una situación difícil y crítica y tenemos que entender que hay que cuidar y proteger los derechos de todo mundo y más si ya pisaron suelo mexicano. Aquí tenemos que ver que el gobierno federal como el estatal les dé apoyo definitivamente. Por otra parte, al ser cuestionado por el trabajo de Angélica Rivera como primera dama y de los rumores que aseguran su matrimonio con Enrique Peña Nieto está arreglado, pues supuestamente pronto se divorciarán, Mayer contestó. Sí, pero yo no soy un ciudadano, yo soy diputado federal. Yo no soy un ciudadano, yo soy diputado federal. Entonces prefiero omitir mi opinión al respecto. Además, que yo sepa, no estuvo a cargo del DIF o algo así. Es su vida y no me importa. O sea, si fue o no fue diseñada, me parece que es algo personal y la verdad no me interesa ni tengo nada que opinar de su relación. Con imágenes de Giovanni Berrios, aquí en La Cuchara, Pavel Hunda. ¡Gracias!